Hola amigos y amigas de YouTube y bueno, hoy traigo un nuevo capítulo de actualidad de Fórmula 1 ya después de una semana sin subir vídeos porque no tengo mucho tiempo ahora con el instituto pues tengo menos tiempo, pero bueno, mañana habré un directo de FIFA por la mañana como vuelven los directos los sábados por la mañana y bueno, hoy estamos con la Fórmula 1 como todos los business y dice Alonso que es muy peligroso correr así, retrato íntimo del desastre de 2017 en McLaren a ver, Amazon ha estrenado hoy la íntima y magnífica serie sobre McLaren de 4 capítulos en la que se da un repaso a la cruzada y desastrosa temporada de 2017 que supuso la ruptura del proyecto con Honda tras 3 años de sinsabores grabada a principio de 2017, un año tras ceneta en la historia del equipo ya que ya desde la propia entrada se escucha a Fernando Alonso decir por la radio box, box, es muy peligroso correr así en el primer té del MCL32 en Montmeló hemos sobrepasado el límite de aceite en 4 curvas hay que regresar al box, le dice la primera vuelta por radio en algunas curvas el motor se quedaba sin aceite y así no puede correr, cuenta Boulier en 3 minutos a las 9.12 de la mañana salta el primer problema Honda cambia de motor pero se han ido 7 horas de la primera jornada vitales problemas también el freno de motor, una cosa más que añadía a la lista el equilibrio de la parte trasera es horrible porque la función es mala no podemos hacer test así, evalúa Fernando al cuarto día compito sensores, se lo oye decir en la radio realmente es una de motor, un motor de mierda seguro comentaron los mecánicos que dijo que era como llevó un Honda Civic o sea que ya en el primer test de la primera temporada de Alonso con McLaren Honda ya le faltaba aceite pues madre mía, McLaren eh Alonso terminó con McLaren Honda como empezó fatal eh pues yo creo que correr sin aceite yo creo que es muy peligroso ahora vamos a hablar del futuro de Hamilton, Mercedes o McLaren Zack Brown le abre las puertas de nuevo a ver, lo malo es que a Hamilton no creo que se vaya que se vaya a querer ir a McLaren porque con Mercedes ha ganado 3 campeonatos del mundo y McLaren no creo que se vaya a McLaren la verdad yo si fuera él no me iría a McLaren porque si está muy bien con Mercedes y ha ganado 3 campeonatos del mundo pues mejor que se quede en Mercedes pero bueno si se quiere ir a McLaren a lo mejor su último año en carrera o que se quiere ir de Mercedes para volver a McLaren no sé en 2019 si McLaren este año mejora mucho con el motor Renault pues veremos a ver pero yo creo que Hamilton no se va a ir a McLaren aparte McLaren como está que sí que con el motor Renault mejorará pero eh no creo que se vaya a Hamilton a McLaren Luis Hamilton termina su contrato comercial final de la presente temporada 2018 Mercedes confía en que Hamilton renueve con ello pero según el dial email el retraso de la renovación ha hecho que otro equipo comienza a poner sus ojos en el piloto británico entre ellos McLaren Zach Brown vería con muy buenos ojos su regreso al equipo de Woking Luis es historia aquí él es un piloto increíble no hay ningún equipo en el pit que no estaría interesado en tener a Luis conociendo para ellos nosotros incluidos afirma Brown si alguien tiene a Luis eso es fantástico para el equipo pues sí bastante eh eh fantástico entre tanto Toto Wall director de Mercedes se mostraba muy seguro el mes pasado desde que Luis continuará con ellos Luis se ha convertido en un piloto tan importante dentro del equipo que es obvio que continuemos juntos las charlas son continuas y muy positivas es solo una cuestión de tiempo que pongamos la firma en un documento no sé eh Hamilton yo creo que le faltará para renovar pero renovará eh en algún momento eh seguro a lo mejor cuando empiece la temporada o cuando pase unos grandes premios pues ya yo creo que va a renovar Luis Hamilton y a ver Renault consciente de la necesidad de Lalo por seguridad no lo apoyan pero asumen que es necesario hombre lo malo de Lalo eh es que te quita las fichas eh lo que tiene en medio eso te te puede molestar pero eh a mi me molestaría que pongasen un palo en en medio pero bueno eh pero si dicen en Renault que es necesario la llegada eh de Lalo a la Fórmula 1 en la presente temporada 2018 es una realidad o sea que este año vamos a tener el Lalo en la Fórmula 1 muchos se han quejado de su implantación de esta nueva medida que parece gustar a muy pocos pero lo cierto es que este año tocará adaptarse y convivir con esta nueva pieza impuesta por la normativa la escudería Renault no apoyaba su implantación pero asumen que tiene que acoplarse a lo que haya nos parece muy antiestético y muy pesado pero ya hemos hablado de eso indica Serie A Viteboul directo del equipo francés no obstante a pesar de no gustar le asumen que es una medida de seguridad necesaria de cara a los nuevos tiempos la decisión ha sido tomada es necesaria desde el punto de vista de la seguridad y las cosas deben de evolucionar explica Cirilza alrededor de que de cara a posibles accidentes es una medida que puede aumentar la seguridad del piloto y en definitiva esto es lo más eso es lo más importante hombre lo único que yo tengo en contra de Lalo es que eso es medio que hay ahí que me quita que te molesta te puede molestar te quita también un poco la ficha pero bueno si Liberty Media lo hace bien por seguridad pues hace bien pero bueno de Lalo no sé si es bueno para la seguridad o no pero si ellos lo dicen pues que entienden más que yo pero si ellos lo dicen será bueno para la seguridad Lalo y bueno espero que a todos te guste este vídeo dale a like y suscríbete hasta la próxima saludos